¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal HiFamily. Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis suscribiros, dar un like y activar la campanita. Bueno, bueno, buenos días. Digo buenos días porque son las 8 de la mañana. Ya me podéis notar la voz de camionero que tengo, la acabada de levantar. ¿Por qué estamos tan temprano en la calle? Pues porque vamos a preparar la comunión de Lucía. Vamos a terminar de organizarla. Ya estamos aquí, ya estamos preparados y hoy es el día, el día de la comunión de Lucía. El día tan esperado por todos. ¿Y dónde está Lucía? Pues Lucía no está, evidentemente, si no, se enteraría de todo. Aquí estamos Papi, Paula. ¿Dónde está Paula? Paula. Ahí. Y... ¡Pablito! ¡El que clavó un clavito! Están dormidos. Bueno, yo también estoy dormida, evidentemente. Pues nada, chicos, que vamos a organizar la comunión de Lucía y si queréis ver cómo la organizamos y cómo queda, no os perdáis este vídeo. Bueno, ya estamos aquí y tengo a mis trabajadores preparados y trabajando para, bueno, para prepararlo todo. Chicos, me exploten los globos, ¿eh? ¿Cómo va, Pablo? Uy, Pablo con los nudos no se llevaba muy bien, ¿no? Mira, 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 a ver cuántos globos había llenado. Coño, bonitos. Coño, coño. ¡Cono, coño! Coño, coño. Mira lo que tenemos aquí, también. Qué bonito. ¡Qué chulada! ¡Mira, ya han luchado dos ó tres! Bueno chicos, pues voy a espiar a mi madre Está ahí preparándolos Perdóname chicos por el aire Mi madre está ahí con mi mamá Preparándolos con mi mamá Hola O sea, yo me he comprado un otro de ese... Hola, que está grabando Yo lo he estado mirando aquí ¿Qué es esto? Ya para avisarme el palco de barriga La verdad que queda muy chulo Y después tú las formas se las vas dando En la estructura con la tanza Se las vas dando Es que te adelanta un montón Esto adelanta un montón Ya a ver, tienes que estar dando globo por globo Cuando te la hacen a empresa está muy chulo Porque te la petan mucho Y te la pones muy bonita Y aparte que los papás que hacen las mesitas Que les hace ilusión de hacer las mesitas Sí Tienen el acceso también a hacerle, ¿sabes? Que hay muchos padres de palacomiones Que les hace ilusión de montar ellos las mesitas ¿Me entiendes? Y están súper chulos Después yo metería el verde Y dejaría para el extremo Para que hacer como una N La hacemos lilita La hacemos como que se difumina Como una cascadita Sí Una cascadita quizás Bueno, pues nada Aquí seguimos Estamos montando la mesa de chuches Que está quedando espectacular Mirad Bueno, aquí tenemos todas las chuches Y mirad qué bonito ha quedado Los globos que hemos montado Y aquí hemos puesto una guirnalda Con todas sus fotos Bueno, con todas, no con algunas La verdad que está quedando Espectacular Vamos a poner su nombre Y vamos a colocar todas las chuches Así que nada Estad pendientes Porque ahora os voy a enseñar Cómo queda la mesa de chuches Ah, yo os voy a enseñar los globos A ver Los globos que vamos a utilizar Mirad qué bonito Mirad Mi primera comunión Lucía Y este va en el centro de la mesa No me digáis que la mesa de chuches No ha quedado bonita Bueno, y obviar mis pintas Porque mirad Parece que vengo de Que me acaba de levantar Vale, mirad mis pelos Bueno, mirad lo que tengo aquí Que es la muñeca Nancy Especial de comunión Qué famosa Se la ha regalado a Lucía Para esta idea tan especial Y la vamos a poner en un sitio Súper bonito Pero no os preocupéis No os vayáis Porque os lo voy a enseñar La vamos a colocar en la mesa De los regalos Donde estará su álbum Y demás Que ahora mismo os lo voy a enseñar Dame un segundito Que lo vamos a preparar Y os lo enseño Bueno, pues seguimos aquí Con mi mala cara Aparte de que estoy cansada No he dormido nada En el día de hoy Ayer me ha quedado A las dos y media O tres casi Me he levantado a las siete He dormido como cuatro horas Más o menos Ya hemos terminado La mesa de chuches Como os hemos dicho Ahora mismo acabamos De terminar la mesa De los regalitos Del álbum de fotos Y ha quedado preciosa Mirad Que por cierto Le quiero dar las gracias A Famosa Porque nos envió Esta muñeca Súper bonita Para Lucía Que la hemos utilizado Para lo que habéis visto Que ha quedado genial Bueno, pues nada Seguimos Hola, Lucía ¿Cómo estás? Bien ¿Estás nerviosa? Mira, mira Que pedazo de chofe lleva ¿No? Para ti sola ¿No? Qué guay Qué guapa va ¿Estás nerviosa? ¿Cuánto de nerviosa? Un montón ¿Qué estás comiendo? Un caramelo De menta Ah, bueno Pues venga ¿Estás lista? Sí Venga, pues vámonos Hola 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 ¿Eso qué es? ¿Qué me estás viendo? ¿Es para un vídeo de YouTube? ¡Qué triste! Tiene la vida más vida Si la tienes cerca Es el paraguas No te baila el agua Sin más Tiene la risa Que alivia Todos los problemas Es esa palabra Que escucha Cada suspirar Es una vela Encendida Porque si hay un día En la oscuridad Vierte un ratito En la herida Por eso es mi amiga Para bien y mal Qué bonito es saber Que siempre estás ahí Quiero que sepas que Voy a cuidar de ti Qué bonito es Querer y poder confiar Afortunado yo Por tener tu amistad Como una promesa Eres tú Eres tú Como una mañana De verano Como una sonrisa Eres tú Eres tú Así Así Eres tú Eres tú Toda mi esperanza Eres tú Eres tú Como lluvia fresca En mis manos Como fuerte brisa Eres tú Eres tú Así Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Algo así Eres tú Como el agua Algo así Como el fuego De mi hogar Algo así Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Hoy también será Un día Donde ayudaréis a Lucía A dar un pasito más En su camino Deseamos que seas Todo amor Deseamos Que seas Felicidad Hoy deseamos Que seas Gratitud Deseamos Que seas Abundancia Hoy deseamos Que seas Riqueza Paz Sabiduría Que seas Pureza Que seas Salud Y sobre todo Hoy deseamos Que seas Libre Y como veis Sobra un globo ¿Por qué? Porque este último globo Lo vamos a hacer Con el deseo de Lucía Fuerte 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 caminar sobre brazos encendidas y me gusta disfrutar por la noche y por el día, ni es que sea un superman y es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas con las gotas de la lluvia que caen en tus cristales mientras tú miras para afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas pero a mí me saben grandes y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que hay ¡Gracias! 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 ya sea grande, ya sea pequeño, ya sea mediano, sea cual sea, no es tan fácil, ¿no? Hay que preparar muchas cosas, muchos detalles para que todo salga bien y una o otra, el que la prepare, siempre quiere que todo salga bien. Al mismo detalle, que no falte nada, que todo esté perfecto y más, pues cuando es para la isla, ¿no? Entonces, bueno, como ya muchos de vosotros sabéis, nosotros hace un mes y medio nos mudamos a Bálaga, ¿vale? Que bueno, que para todo el que nos estáis preguntando, ¿estáis locos? ¡Estáis locos! Pero estamos locos, pero estamos felices, ¿eh? No os preocupéis. Pero para todo lo que nos estáis preguntando, estamos súper felices, estamos muy contentos, los niños están súper adaptados. Pero, ¿qué pasa? Que lo hemos tenido que realizar todo desde Bálaga. Todo lo que estáis viendo lo hemos realizado desde allí. A golpe de teléfono, a golpe de e-mail, a golpe de mensaje. Pero, la verdad que he tenido una ayuda muy grande, que la verdad que no le ha faltado detalle a alguno. Me ha ayudado un montón. Y vamos, es una pedazo de profesional, de los pies a la cabeza. Y no tengo la vida, porque ya está en el paño. Ahora, un placer, un aplauso a Fati y que me ha hecho con la suerte. Bueno, ella ya lo conocieron desde hace muchísimos años. Nos conoció a Cristian y a mí, los primeros, porque veníamos aquí a las bodas, a las comuniones, a hacer animaciones. De hecho, de Peter Pan, de Campanilla, de Mili, de Mili. He tenido la oportunidad también de conocerla en las bodas de mis amigas, de conocidos. Nos encantaba cada vez que veníamos a una bora aquí. Y bueno, ahora me ha tocado a mí, lo he vivido en mis cables. Y tengo que decir que esta persona que tengo aquí es una pedazo de profesional. Que vaya envidia, sabe que le tengo. Porque no me ha faltado un detalle y a todo lo que le he dicho desde el primer día que contacté con ella, a todo me ha dicho que sí, no me ha puesto una pega. Y quiero que sepáis todos que hoy era el día libre que me enteramos de todas las plantillas. Pero ella, aún así, tampoco era el poder. Así es, la felicidad es la felicidad de nosotros todos. Gracias a ver que le he podido venir y ha sido un enorme placer. Porque ha sido maravilloso, todo me ha parecido bien, ninguna pega, todo fenomenal. Y me alegro mucho que lo estoy pasando, genial. Y a estas niñas preciosas que ha sido la comunión, preciosa, diferente, pero no por ser diferente, ha sido menos bonita, ha sido preciosas, muy natural y muy bonita. ¿Y tú estás contenta? Pues yo me alegro mechísima, preciosa. Muchas gracias. Quiero que le deis un gran aplauso a mi mejor amiga, que siempre va a estar conmigo en lo bueno y en lo mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!